Gracias por ver el video. Sí, muy bien. Oiga, usted fue amigo de Pacho Galán. ¿Qué recuerdos tiene? Ah, él fue mi compañero desde... mi gran compañero. Sí. ¿Murió? Sí, ya murió, sí. Maestro Campo, yo sé que esto es una pregunta un poco... yo sé que usted me va a contestar que todas, pero para usted, ¿cuál es su obra favorita? ¿Para mí? Sí. Bueno, este... a ver... Playa. Ah, playa, brisa y mar son un recuerdo. Ah... Playa. Sí, playa. Playa, brisa y mar son los recuerdoes de la tierra mía, tierra triunfial, es un ambiente lleno de alegría. Las mujeres son hermosas, pero la niña, tierra triunfial, es un ambiente lleno de alegría. Son lindas morenas que nos besen, con las heridas sinceros que no saben olvidar. Y entre palmeras Entre palmeras Entre ríos de Pisa Marina y Sol Yo te dije un rechito donde viviremos todos los tuyos ¡Ay, qué lindo es mi palmera, el dios de frisas marinas y sol! Yo te diré que un rechito, donde viviremos solo tú y yo. Pa, 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 para, allí nuestros corazones se unirán hasta la eternidad. Y en él tú serás la reina, despejar mi tropical del amor. ¿Y qué otra obra? Lamento un abuelo. ¡Ay, esa va! ¡Ay, yo sabía! ¿Esa es su obra cumbre, maestro? Lamento un abuelo. Perdóneme que se lo diga así, pero para... Yo no sé, yo hablo de... Maestro, cuéntele a Colombia, esa obra usted la tituló Recuerdos Náufragos, ¿cómo fue eso? Bueno, Recuerdos Náufragos, ¿cómo la tituló usted por primera vez? Yo la titulé por primera vez, a ver si me acuerdo. Yo... ¿Sobre nadie? Sería Recuerdos Náufragos, Recuerdos, ¿no? Recuerdo nada, pero la mandaron eso de ella porque me cambiaron el nombre. Está bien ese recuerdo. Pero eso la grabó Chichi Meyer. Chichi Meyer, sí. La cantó, pues se la grabó. Chichi Meyer, mero. Allí en... Juancho Esquivel. Juancho Esquivel. Juancho Esquivel la grabó. Juancho Esquivel. 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 entrevisté en su casa me dijo la historia de eso es un romance que usted tuvo en puerto colombia como fue eso no tiene el libro el libro que yo escribí pero en resumen como fue usted tuvo un romance con una mujer de centroamérica como una mujer de méxico unos amores inolvidables como una dama de de méxico casi que me voy con ella y usted se inspiró entonces hizo esa canción me inspiré en ella pero ocurre que ella era casada y no me no me no me aceptaba sobre su estado social entonces allá en los estudios en venezuela y caracas cortaron por ponerle eh 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 lamento se quedó así se quedó como si hubiera sido grabada o concebida en la en la parte poética por Venezuela pero mentira ella fue pregunto de la de la de la del encuentro con esa mexicana de la 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 maestro y usted compuso una obra el pájaro amarillo eso fue famoso en bueno en Argentina en Argentina en Brasil y en Rusia en Venezuela en Colombia no vengo uno ni el niñuelo viene volando un pájaro amarillo ah no ese era ese 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 causó una sensación tremenda en Brasil ah Brasil cuando vengas a Barranquilla ven aquí a a mi oficina a mi casa a mi residencia para darte un obsequiarte como un pequeño si porque lo tengas en recuerdo claro si señor una copia pues claro claro